El río Carchi, límite entre Ecuador y Colombia, se ha convertido en el paso obligado desde el cierre del fuente Runichaca de decenas de personas con mercaderías. Muchos se arriesgan pese a que la corriente del río en estos últimos días ha crecido en su cauce. Tres ciudadanos colombianos intentaban pasar con varios productos, uno de ellos fue arrasado por el caudal sin hasta el momento obtener el rescate. Suscita que el joven se cayó, se lo llevó el río, entonces estamos solicitando a todos que por favor nos colaboren en la búsqueda del joven. Momentos de angustia pasaron los amigos de Juan Esteban, de 22 años, quien se aferraba a la carga para no perderla, mientras el agua lo llevaba sin rumbo. Y a nosotros le gritábamos que suelte los pollos, que suelte la carga y no, hasta que se soltó de la soga y nosotros corrimos por el filo del río hasta lo que más pudimos, diciéndole que suelte la carga, que suelte la carga y hasta nosotros que le miramos, él iba así, abrazado a las cosas. La esposa y varios familiares del joven aún mantienen la esperanza de encontrarlo vivo. Era su primer viaje, cuenta angustiada a su compañera. Quizá la desesperación fue lo que lo llevó a este punto donde la muerte lo acechaba. Él estaba trabajando en una ladrillera, sino que ayer no teníamos para comer. Y él por tratar de buscar, así sea, por arroz con huevo, se vino. La verdad, las deudas nos ajustan por todo lado, entonces no nos queda más de otra que arriesgarnos a pasar. Personal de bomberos y policías recorren la zona buscando indicios de dónde pudo haberse detenido el cuerpo. En Aguas Colombianas también se realiza la búsqueda por parte del personal de ese país. Estranjeros que pasan por la zona lamentan que este tipo de sucesos ocurran en esta frontera sin medir ningún tipo de riesgos. Cuentan que no es fácil el trayecto, sin embargo, no tienen otra alternativa. No se lo deseo a nadie. Demasiado peligroso se va a arreglar la vida de uno. Nomás en la mirada de tristeza, de batalla, de luchas cada día al diario. Por cualquier dólar, no tanto el dólar, por ganarse uno, salir de esas, de esa opresión que uno está, en aquellas dificultades, sin poder uno poder trabajar. La búsqueda del joven continúa. Esperan que la corriente baje y el cuerpo pueda flotar a la superficie en unos días más. Juan se convierte en la segunda víctima mortal en esta trocha. Con imágenes de José Cedeño, desde Tulcán, informa Miriam Enríquez.